En nuestra provincia, solo el 10% de los docentes afiliados al Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, SUTEP, paralizaron sus labores en demanda de mejoras salariales y un mayor presupuesto para el sector. Exigimos mayor presupuesto para el sector de educación. Más de 30 años que no existe aumento para el PBI en el sector de educación. Ante esta situación, los maestros cansados de tanta postergación, tanto en el tema, si queremos mayor calidad en la educación o queremos mejorar las brechas que hay de indiferencia en nuestro sector, lamentablemente con este tipo de presupuesto no lo vamos a hacer. Es por eso que le hemos dicho a la ministra que tiene sus buenos oficios de querer o seguir dialogando con el sindicato, pero no toma decisiones, porque cuando vamos el tema económico, netamente se hace a un lado, lo disimula y que es una responsabilidad de ellos. Ante esta situación, nosotros hemos convocado a esta medida de lucha para salir a las calles y exigir que realmente el presupuesto para este año, a pesar que ya está aprobado el presupuesto general de la República, sea un poco más para la cartera de educación. ¿Por qué? Porque nos están oscilando entre el 3,8% y 31.128 millones de soles nuevamente para el sector de educación. El paro magisterial va pese a las intimidaciones de las autoridades que han decidido aprobar un presupuesto insuficiente, aseguró la dirigente. Sí, mira, ustedes saben que todo gobierno que llega nunca declara legal una medida de lucha. Ante esta situación, nosotros le hemos dicho que no les tenemos miedo a las amenazas del ministerio y mucho menos de nuestro director regional de educación, que es una persona que solamente ha salido a criticar, nada más a decir que va a haber descuentos y amenazar a los maestros para que no salgan al paro. Pero ustedes están viendo, los maestros conscientes son los maestros que vienen a luchar. Dicieron que iban a solicitar la renuncia o el despido de José Alarcón. ¿Vienen llevando a cabo eso? Está en la mesa. Hemos dicho, ¿por qué la renuncia del director? Una, porque en primer lugar, dentro del plan de ejecución presupuestal, solamente hay el 24% y ya estamos a fin de año. Incapacidad. Dos, el trato que le vienen dando a los maestros. Que la crisis de la calidad educativa responsabilicen directamente a los maestros, que esto es un problema a nivel nacional. Tres, que el señor es pedante y no tiene una actitud de diálogo con los maestros. Entonces, él sale a un panorama pedante, cuestionador, culpar a los maestros sobre la crisis de la educación y encima viene a amenazar. Por favor, nosotros hemos dicho, el señor debe dar un paso al costado. Y queremos gente funcionaria que tenga una capacidad de decisión que realmente demuestre que sí queremos trabajar por nuestra región.